Hola amigos de Youtube, les habla FIFANCISCO y hoy nos encontramos en un nuevo video, estamos renovados pues tanto tiempo sin tener un video aquí en el canal y pues hoy hemos vuelto mejor que nunca, muy muy pero muy renovados y quiero comentarles que tengo un nuevo video en el nuevo canal porque tengo un nuevo canal que va a ser como el canal principal, ya se pasa a ser el canal como de juegos pero el nuevo canal va a ser el canal de los vlogs, el canal de cuando vaya al estadio, de retos, de tags, de todo ese tipo de cosas va a pasar a ser el canal principal, así que los invito a que todo el mundo vaya ya mismo al nuevo canal, se suscriba, activa el botón de la campanita porque el nuevo estadio vlog, fui a ver al deporte Solima en Medellín, en el Atanasio Girardot y pues ya pueden encontrar el video, está abajo en la descripción, para que lo vean brutal, brutal y muchos se preguntarán, FIFANCISCO, ¿por qué no sigues con este nuevo canal? pero pues con este canal hemos tenido muchos problemas, incluso hace como un mes me borraron todos los estadio vlogs o bueno, la gran mayoría, entonces pues por temas de copyright en ese sentido de que derechos de autor y todo ese tipo de cosas una vez me lo bloquearon por tres meses, no sé si se acuerden, por eso fue que también dejé de subir videos hace un tiempo y muchos problemitas, ¿sabes que la campanita no me avisó? que lo uno, que lo otro pues hoy empezamos desde cero, un nuevo inicio, un nuevo comienzo pues estamos renovados, así como el ave fénix que renace en las cenizas hoy estamos renaciendo, parceros, el canal se llama FIFANCISCO LIFESTYLE y realmente me siento muy feliz con este nuevo canal espero que muchos vayan a suscribirse, los que se suscriban, que pues que sean activos porque también en este canal tengo muchos seguidores como muy antiguos que me seguían por el FIFA o por determinado juego, por los directos bueno, este canal obviamente no va a quedar abandonado en este canal seguiré trayendo uno que otro gameplay pero mi canal principal, el de los vlogs o pues lo que más les gusta a ustedes que es el estadio vlog, los retos, salir a la calle pues va a ser el canal nuevo, el FIFANCISCO LIFESTYLE por eso le puse ese nombre, porque estilo de vida, ¿no? para que me conozcan un poco más a mí, a lo que yo hago diariamente entonces pues ese tipo de cosas, incluso podríamos colar para un preguntas y respuestas que sea el siguiente video no lo sé, no lo sé quiero que por favor me comenten acá abajo qué quieren para el nuevo canal, qué retos, qué tags, qué videos vlogs por Ibagué, vlogs por Medellín, vlogs por Colombia no sé, vlog de cualquier cosa decírmelo acá abajo en los comentarios y pues como les estaba comentando, este canal no va a quedar abandonado seguiré trayendo gameplays pues más que todo de FIFA que es por los cuales también muchos de los que están acá se suscribieron a este canal pero pues el otro canal va a ser un canal aparte para que ya se diferencien bien las cosas porque también cuando hacía muchos directos de FIFA la gente empezaba a suscribirse y pues por ese tipo de cosas también es que estoy renovando el nuevo canal para que se separen un poco las cosas para que sepan que en ese canal va a ser exclusivo de vlogs más de mi vida, más de tags, de retos como les estoy comentando anteriormente entonces muchísimas gracias hay un nuevo video, el style vlog fui a la Tanasio Girardot y sobreviví de visitante así que pues me infiltré allá entre tanto de hincha de Medellín, parciales estaba yo, mi Francisco, hincha del Tolima apoyándolo siempre que puedo pues cada vez que puedo y que tengo los recursos pues voy a intentar apoyar al Deporte de Tolima muchísimas gracias por haber visto este video espero que tomen este video como un renacer que no piensen que ah, FIFANCISCO estás dejando todo el canal no, ya estamos diferenciando los canales también para que no hayan confusiones para que la gente cada vez que yo suba un video pues al canal pues sepa que es vlog que es algo muy chévere que es algo por lo que mucha gente también se suscribió últimamente que es lo que más me ha ido bien en los vlogs así que espero que les siga gustando muchísimo el contenido que traiga y pues no es nada más muchachos soy FIFANCISCO, un abrazo espero que me apoyen en este nuevo proyecto y también una última cosita tengo un nuevo Facebook porque el anterior me lo bloquearon parceros lastimosamente me lo bloquearon no puedo acceder a la página donde sigue como FIFANCISCO pero no puedo acceder entonces creé el nuevo Facebook con el otro canal que se llama también FIFANCISCO LIFESTYLE así que el canal está abajo en la descripción con el video del estadio vlog está también las redes sociales la nueva red social de Facebook que tengo como cero seguidores no sé se llama también FIFANCISCO LIFESTYLE en Facebook y pues en las demás redes sociales como ARROA FIFANCISCO por todos lados no es nada más, no los molesto más muchísimas gracias y nos vemos en la próxima chau chau